¡Aplausos! 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 Siempre estamos en la lucha, ¡universidad! Siempre estamos en la lucha, ¡universidad! Siempre estamos en la lucha... Buenas, mi nombre es Roberto Herrera, yo soy del Movimiento del Socialismo y soy parte del afiliado al SINDEO. Y bueno, hoy estamos aquí en este encuentro reflexionando sobre la importancia de crear un bloque político con el 13% sin préstamos para el presupuesto, 13% de crecimiento del FESP, porque eso es lo que los rectores repetidas veces han dicho, que es lo mínimo que ocupan las universidades para crecer sostenidamente, es decir, para mejorar las condiciones de salario, la estabilidad laboral y las becas de los estudiantes y sin préstamos porque justamente nosotros como universitarios tenemos que estar en contra de que el país se endeude, con deuda externa, que siempre es dolorosa y siempre se paga tres o cuatro veces más y sobre todo la paga el pueblo trabajador que es el verdadero dueño de esta universidad. Nosotros creemos que después del martes se dio una gran contradicción, que después una de las marchas más grandes de la historia de estas universidades inmediatamente después los rectores decretan un atrevo con el gobierno e inician unas negociaciones absolutamente secretas de las cuales ni los sindicatos ni las federaciones de estudiantes tienen ningún conocimiento de cuál es el contenido de lo que se está negociando ni tienen participación en las mismas. Nosotros creemos que justamente en este momento lo más importante es denunciar que hay en curso negociaciones a espaldas de las comunidades universitarias, que eso no puede seguir funcionando así, que hay que recuperar la lucha callejera, que hay que recuperar la preparación de la huelga universitaria tal como lo hemos votado los sindicatos y las federaciones y sobre todo recuperar la calle como espacio privilegiado de lucha y llamar a todas las organizaciones sindicales y populares en todas las regiones de este país a crear comités, organismos, comisiones en defensa de las universidades y en defensa del 13% real sin préstamos. ¡Ni un paso atrás para vivo ya! 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 ¡Ni un paso atrás para vivo ya!